Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una buca de gracia, una buca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es la bamba, porque baila la bamba, la gamba y la cucharacha, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Por arriba y arriba y arriba, por mi fe, por mi fe En mi caso me dicen, en mi caso me dicen Me digo, siente porque tengo chamacas Porque tengo chamacas Porque vengo chamacas allá en Armenia Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Bum, bum, bum, bum!